Chacales sin oro con tu polo blanco Controlando el globo con el phone online bro Melodeando polos del globo terráqueo Lobo berrá como un trozagrio de los robos calmos El mono block temblando bajo el shock del santo La shogineta es point de loy y el mono por mi barrio Después brillando, después trincando el cambio Salgo en shock y voy por todo, modo romario Son escenarios sin mi logo, solo escenarios No hay adversarios, yo estoy solo, cromo de tapio No hay novedad bro, fuego en el labio Y duelo en el cardio, cadena de un tono, toño del cambio Dejo mi name como Tony Lanes, moriré por mi ley Dejo veo con récores, corte COVID, eh, only shit Tapado de piel, ojo y porro con miel Siendo heredero de la 10 en el premio de best Los años saben, premiar con claves, coña con lavel Soñar, rockeando, pisteando naves Estirando knowledge, firmando lares, si el rap lo sabe El día de mi entierro hay flores con Jagger Que me perdone el guion por lo que no se dio Soy ese envío del shock que Dios me concedió en el don Seré escritor en este idioma, envió la conexión En horas de ser premio, maldición en el nervio del GOAT Tocó el diet cuando imploro, lloro el paisagio Jaggio al principio cuando ignoro, ganó petigio Trigo al principio de inmortal en el ciclo del cambio Yo nací pa' reventar el tallo tanto en todos los siglos Flota en el sol, dripping my colds Subía el escalón, feel the stallone El drip es la coast, evita el salón Suflame y vapor, impresible Yeah Baby hoy te despiste el ass Chill relax, el maquina del swing Anti-system ass, infernal Táctica sin fin en la gramática Literal y ya pide a escupir y soy un hit de nazi Son años inquietos de estadios y textos de varios Intentos, mezcla de cabios Invento pecar sonriendo entre callos Y nervio, fancio, sinergio, fancio Bohemia, arabaña, mil labios, milagro del tiempo Diez años a camara lenta La fe entrando hacia la tormenta Entre el salmo y pagar la cuenta Sonrío, hoy siento el frío si no me da la cuelga Uno, dos, dos Sí D-O-M Leg Son años de Dary Dary Estar a mil haciendo del rap El lifestyle que trae un asbañil Irony en la vibración al insignia loyalty Por eso no eres humedad A cuando uno haya deal Con pantallas, gris, disfrazan al decir Entre maniquí y agarra, callan al que sí La muralla hostil, ese de Valle en fin Pensalo así Errata de alaje y falla en la Matrix Bajo la norfeta, cargo la escopeta Tatuajes en pieles de mieles con néctar Files conectan como hieles de trenes con letras Entre conciencias y renes el tiempo sostiene al poeta Amor al movimiento que me vio nacer Las horas se contestan solas o lafiéndose En este avión glasé fue que se amplié llover Haciendo de la gota tiempo en el temblor Pero este guión da fe Yo soy a mi negro, vi por no dejarme solo Por creer y ver el fin en esta shit que asomo Eso de cupir si dicen seducir al como Hoy la A y la V son el mismo logo Diez años a cámara lenta La fe entrando hacia la tormenta Entre el salmo y pagar las cuentas sonrío Hoy siento frío si la medalla cuelga El salmo y pagar las cuentas sonrío